Rumbo a una crisis de grandes proporciones, el centro de trauma de Centro Médico. Se le conoce como la epidemia olvidada o la epidemia descuidada. Nos infiltramos en el centro de trauma para conocer de primera mano la catástrofe que se avecina en el sistema de salud de Puerto Rico. Una semana, Luma lleva una semana administrando el sistema eléctrico de la isla. ¿Cómo les ha ido? Además, regresamos al tren urbano para conocer los planes de los nuevos directivos de un proyecto billonario que nadie usa. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Buenas noches. Nosotros tenemos, los tengo aquí, las notas de los estudiantes para este año escolar, un año pandémico. Yo sé que se ha hablado mucho de las notas, pero lo que nosotros vamos a mostrarle, ningún medio lo tiene. No ha salido publicado todavía. Recuerdan que hace poquito menos de un año, en este programa, se sacó la información de que había unos módulos que se mandaron a comprar en agosto. O sea, después de empezar las clases, se mandaron a comprar los módulos. ¿Se acuerdan que se dijo entonces que las computadoras no habían llegado a tiempo? ¿Se acuerdan que en aquellos tiempos denunciamos que las fotocopiadoras que se mandaron a pedir para poder entregarle los módulos, que son los cuadernos donde nuestros estudiantes podían hacer los trabajos a distancia, se mandaron a comprar? Después, a todas estas, recuerdan que la Junta de Control Fiscal le había adelantado al gobierno 780 millones de dólares para que los usara, entre otras cosas, para poder prepararse a dar clases a distancia. Si ustedes recuerdan todo eso, sabrán que lo que le vamos a mostrar esta noche sobre las notas de nuestros estudiantes y la responsabilidad y en quién debe recaer, es evidente que en Puerto Rico todo lo que estamos viendo ahora y lo que ustedes van a ver en estas notas estaba advertido. Pudimos haber puesto un esfuerzo, pero honestamente a veces no sabemos las prioridades que tenemos. Pero en fin, ¿en dónde está la A? La F. ¿Se regalaron notas al último trimestre? Hablamos de eso más adelante en el programa de hoy. Tienen que ver lo que tenemos nosotros, que ningún medio lo tiene. Pero, antes de eso, todos sabemos que tenemos un accidente de tránsito, que tenemos una situación de emergencia, un trauma repentino. No importa donde estemos en Puerto Rico, terminamos en el centro superterciario del país o de la isla, como usted le quiera decir. Es centro médico, específicamente el centro de trauma. Nos infiltramos para ver en qué condición está, cuáles son los problemas que enfrenta el centro médico. En específico, ¿qué pasa si tú, porque por más rico que tú seas o más pobre, si tú tienes un accidente de tránsito, es al centro médico donde vas a ir. Si tienes una condición, de repente estás en un lugar y empezaron a disparar, como pasó recientemente en un negocio, y recibiste uno que otro disparo, es el centro médico donde vas a terminar. Y no te puedes montar en un avión, porque cada vez más vemos gente de dinero que se va a Cleveland Clinic o se va a Jacksonville. Y yo no lo critico. Se va a Miami y se atiende sus condiciones médicas en Johns Hopkins, en ese vuelo directo a VWI, ahí en Baltimore. Mucha gente de dinero puede atenderse sus citas médicas y, por tanto, quizás no le importa mucho qué pasa en el centro médico hasta que tenga un accidente de tránsito o hasta que lo que le ocurre en el trauma no te permite montarte en un avión. ¿Qué está pasando con nuestro centro de trauma? ¿Qué pasa con las acreditaciones de nuestros médicos residentes, que no son meros estudiantes, son doctores ya, que están haciendo sus especialidades? Entonces, esta noche investigamos qué pasa con nuestro centro de trauma. Por las pasadas semanas, el país fue testigo de cómo se desintegró el programa de neurocirugía del recinto de ciencias médicas de la UPR. Es un secreto a voces que el pésimo manejo del programa durante la administración del ex rector, doctor Segundo Rodríguez, le costó la acreditación del Consejo Médico de Estados Unidos. Esto representa enormes retos para el sistema de salud en Puerto Rico, específicamente en el centro médico que depende de las residencias de los estudiantes del recinto de ciencias médicas para ofrecer sus servicios. ¿Qué estamos haciendo desde ya para poder trabajar y poder seguir ofreciendo los servicios? De nuevo, todo este grupo de 30 médicos va a estar a disposición de todos esos atendings, de todos esos neurocirujanos. Debemos estar antes del 15 de junio, se está trabajando. La sala de emergencia del centro médico. He aquí el problema. Las instalaciones no cumplen con los requisitos a nivel federal para hacer un centro de trauma nivel 1. Nuestro equipo de investigación se infiltró entre las instalaciones para conocer las condiciones en que se encuentran. Como la epidemia olvidada o la epidemia descuidada. Y esto es porque usualmente los gobiernos de los países no le ponen atención a esta enfermedad. Diferencia de otras enfermedades como cáncer de seno, colon, tiroides. Hay enfermedades que con código genético podemos determinar quién va a padecer eso y en un futuro vamos a hacer prevención a la gente después de una cierta edad. En trauma no hay ningún gen que determine quién va a tener un incidente. Un hospital de trauma es uno equipado y preparado al 100% para tratar lesiones traumáticas importantes, como quemaduras, lesiones por accidentes automovilísticos, ahogamientos y caídas, entre muchas otras. Los hospitales que son designados como centros de traumas por las autoridades estatales y federales son evaluados cada tres años por el Colegio Americano de Cirujanos y se les asigna una clasificación según los servicios que ofrecen. El nivel 1 es el designado más alto disponible. El centro de trauma del centro médico no tiene esa clasificación. Aquí vino un grupo de tres cirujanos que evaluan centros de trauma en Estados Unidos. En una visita amigable, yo los invité, una enfermera y dos médicos. Los médicos y enfermeras van al centro de trauma y hacen un escrutinio de lo que está pasando en el centro de trauma para ver las posibilidades que tiene ese hospital de trauma y desarrollarse en nivel 1. Y me dijeron, lo tengo certificado, este hospital bajo la junta que tiene con ASEM no va nunca a ser un nivel 1. La unidad de trauma es administrada por ASEM, es decir, el centro médico de Río Piedras. Y las facilidades se dividen en algunas secciones de tres pisos. Aunque en palabras parece mucho, la unidad no cuenta con un espacio para atender a los familiares de los pacientes, un lobby con sillas de espera, ni oficinas para los doctores. Que nosotros lo hemos crecido porque no nos dan alas para volar. Constantemente no participamos de las decisiones importantes para nosotros poder llevar esto al nivel que requerimos. A veces se me llena la unidad de estabilizadoras, que es el área donde los pacientes deben llegar y moverse rápido. Se me llena porque no tengo espacio para subir pacientes a otras áreas. Al año se admiten entre 1.200 a 1.500 pacientes de trauma. La unidad cuenta con 64 camas intermedio, 22 camas de intensivo y solo 8 camas en la unidad estabilizadora. Un centro de trauma de nivel 1 es capaz de brindar atención total para todos los aspectos de las lesiones, desde la prevención hasta la rehabilitación. Aquí recae una de las primeras banderas rojas. La unidad de trauma en Puerto Rico, a pesar de ser la única que existe en la isla, no brinda servicios de rehabilitación. Sin embargo, la Fundación de Asistencia al Centro de Trauma colaboró con ACEN para preparar un área de rehabilitación. Y ahora están en el proceso de contratación de personal del director médico, de los terapistas, de las enfermeras. Y esperamos que ese proceso culmine ahora a finales del verano. Los fondos están disponibles. Como si fuera poco, la segunda bandera roja que levanta el director médico es la inestabilidad de la estructura donde se encuentra la unidad. En el 2015, unos ingenieros determinaron que... En un terremoto, este edificio podría colapsarse. Y el problema es que la gente que está ahí son la gente que puede llegar al único hospital de trauma que hay en Puerto Rico. Y la gente que trabaja ahí somos los cirujanos de trauma, enfermeros de trauma, técnicos respiratorios de trauma, con equipo especial de trauma que se colapsa. Puerto Rico se queda sin hospital y sin gente. La fortaleza asegura que entre sus prioridades está construir un nuevo hospital de trauma. Pero el reto no es construirlo, sino administrarlo. Actualmente, la unidad recibe dos dólares de cada marbete que se le renueve o de la compra de un carro nuevo. Siempre estamos bajo la ala de la administración principal. Y para el comité de trauma es un pecado mayor. El comité de trauma tiene que velar su presupuesto, invertir cada centavo en lo que el hospital necesita, no en lo que deciden otras personas. Si tenemos un especialista para cada cosa, pero necesitamos entonces tener las facilidades del equipo, legislación en el caso de trauma, para mejorar esto. Tenemos que luchar por la vida de cada puertorriqueño, que a lo mejor yo no lo conozco y tú no lo conozcas, pero tiene un papá, una mamá y un hermano que lo está esperando en la casa y quisiera que el cuidado sea mejor. Y con ese mismo sentimiento es que hablo de mi gente. Yo quisiera tener el hospital de trauma número uno solo, que tome terremoto, que podamos tener asistencia, que podamos ir a nivel uno, que podamos conseguir fondos federales. Bueno, se habla continuamente de hacer un nuevo centro de trauma, pero estamos administrando bien el que ya tenemos, tenemos el personal suficiente. Chaina, la primera cosa que me pareció importante de todo esto es que básicamente las denuncias que se están haciendo sobre el programa de neurocirugía es lo mismo en otras especialidades. Hay que entender un poco que este asunto no es exclusivo de neurocirugía. Y que fueron los propios médicos residentes los que se quejaron diciendo en la evaluación que había un problema porque llegaba al centro de trauma y no había alguien que diera escolta, no había enfermeras, no había taladros, no había las herramientas de trabajo. Y por tanto, pues tenía que un neurocirujano hacer de escolta, hacer de enfermera, hacer de buscar, a improvisar con herramientas de último minuto. Y entonces, todo eso atrasa el trabajo. Y mientras tanto, minuto que pasa, salvar la vida de una persona, sabemos que el momento de trauma es de instante. Correcto, Jay. El tiempo en trauma es esencial, el tiempo es oro. De hecho, en Puerto Rico no existe ni un protocolo de servicios de trauma para que en un momento que haya un accidente en Ponce, en otra parte de Puerto Rico, en el oeste, en el centro de la isla haya ambulancias, policías que estén preparados para atender esa situación y puedan llegar al centro médico en San Juan de, pues rápido, porque realmente en Puerto Rico no hay un hospital de trauma. Como mencioné en el reportaje, en Puerto Rico existe una unidad y hay tres pisos, pero realmente son espacios, son áreas pequeñas asignadas a dar servicios de trauma, pero tienen que subir ascensores, no había un espacio para rehabilitación, las camas de intensivo están en otro piso, hay veces que se llenan, solamente tienen ocho camas de rehabilitación, así que imagínense si hay un accidente de dos carros donde en cada carro hayan cuatro personas, o sea, son ocho... No puede pasar otro accidente. No puede haber un tiroteo. Correcto, así que es bien complicado la situación que se está viendo a raíz de la desacreditación, es alarmante, sí hay un proceso que está llevando a SEM para ahora contratar personal médico, pero es como dice el doctor, sin tener la autonomía es bien difícil poder manejar esos fondos y tener el equipo necesario para atender a los pacientes. A mí me pareció bien, porque de nuevo, o sea, aquí ricos y pobres todos vamos para allá, o sea, aquí no hay otro hospital donde vamos a irnos, ¿verdad? Los privilegiados tienen otro hospital, etcétera. Vamos a centro médico, por razones que no viene el caso ahora, terminamos en el centro supertercero de la Universidad de Puerto Rico, y lo cierto es que esto que está diciendo el doctor lo lleva planteando mucho tiempo, o sea, esto no es nuevo, esto es algo que lleva tiempo pasando, simplemente ahora se agrava ante las circunstancias específicas de que un grupo desde el 2019 viene advirtiendo de que no hay equipo, y yo creo que se entienda esto, por si acaso, no es que el trabajo de dar escolta no es importante, obviamente llevar a un paciente de un lado a otro es bien importante, solamente que tú quieres que ese cirujano esté atendiendo pacientes, porque atiendo a este paciente pasa a ir para el próximo, pasa a ir para el próximo, no tenga que llevarlo hasta otro edificio, porque en centro médico son múltiples edificios, entonces este médico termina de operar a este paciente, en lo que lo lleva a donde le corresponde a su cuarto en otro edificio, y regresa, tiene pacientes esperándolo, ese paciente pasó tiempo y se muere, queda parapléjico, cuadrapléjico, las razones que sean, etc. Así que todo esto es para que se entienda que mientras anunciamos al mundo que tenemos 26 billones en cash, no resolvemos un problema tan básico, como de que en el momento de mayor vulnerabilidad uno tiene, que uno está inconsciente, está tiroteado, golpeado, con un trauma severo, Chayla, tú has invitado a una persona para que esté con nosotros esta noche. Correcto, inicialmente pues quería hacer una entrevista con el secretario de salud, sé que él debe tener un proceso para crear este protocolo de servicios de trauma, queríamos saber en qué estatus estaba ese protocolo, pero alguien sí llegó al estudio y es el presidente del colegio de médicos cirujanos, así que gracias Víctor Ramos por estar aquí con nosotros esta noche. Yo quisiera saber principalmente su reacción ante nuestro reportaje. Bueno, ciertamente en Puerto Rico se aprobó una ley para crear un sistema de trauma, y se creó un reglamento en la administración de Luis Fortunio, que después se eliminó en la administración de Alejandro García Padillo con la promesa de hacer un reglamento mejor para que entonces no fuera que se estuvieran aprovechando los hospitales privados sobre el asunto, pero nunca vino ese otro reglamento para entonces establecer como tal un sistema de trauma a nivel de toda la isla. La ley está ahí, pero el reglamento no está para poderse implantar la ley, así que ciertamente el centro de trauma está solo. Correcto. Nosotros sabemos que el proceso de desacreditación no surgió de la nada, habían unas alarmas que venían sonando hace mucho tiempo, pero sí nos tomó por sorpresa que sucediera ahora, porque no hay un plan para mitigar los efectos que tiene la desacreditación. Sabemos que ya hay 10, 11 estudiantes que se fueron a otras partes para estudiar. ¿Usted entiende que esta desacreditación es la punta del iceberg? Bueno, la realidad es que no es la primera residencia que se pierde en Puerto Rico. Y hay varios señalamientos. Hubo dos probatorias primero y después que viene la desacreditación. Y había que corregir lo que decían las dos probatorias. Y las probatorias tenían dos cosas. Una que era que es con dinero, que lo resuelve, pero había otros asuntos que eran administrativos. ¿Verdad? Centro médico es el lugar por excelencia para uno entrenarse en cuidado agudo. Pero el residente tiene que tener investigación, cuidado primario y otras cosas que no hay en centro médico. Por tal razón, cuando se desmanteló el sistema de salud, para allá para los 90, por eso se pierden muchas de las residencias que habían. Y por ejemplo, yo cuando hice pediatría, mi rotación primaria en el CDT de Cataño. Ahora, los estudiantes en pediatría tienen que rotar con médicos privados, por la YMCA, para tener esa experiencia primaria que no se tiene en el hospital pediátrico, porque es un hospital agudo, ¿verdad? Y todo lo que sea agudo lo excedemos. El problema es que el residente tiene que tener todas estas otras experiencias, que es la parte administrativa que le toca al recinto, ¿verdad? Que eso no le toca a CEM, porque la función del centro médico es dar cuidado agudo, ¿verdad? Pero tenía los señalamientos que sí tienen que ver con dinero, pero están los señalamientos que tienen que ver estrictamente con la parte administrativa, de educación como tal. Y ciertamente, yo creo que lo que hizo la rectora actual y el decano intercultural es lo correcto, porque la realidad es que ibas a perder tiempo y dinero en una apelación que tú no ibas a ganar. Porque para tú apelar, tienes que decir, cuando tú me viniste a evaluar, todo lo que tú estás señalando estaba corregido y tú te equivocaste en la evaluación que hiciste. Y eso no iba a pasar. Por tal razón, el solicitado de una residencia nueva, yo creo que es lo correcto. ACME conoce al recinto de ciencias médicas. Hay decenas de residencias acreditadas en el recinto de ciencias médicas. A lo largo del tiempo, en algún momento se perdió la de anestesia, pero rápidamente se recuperó un programa nuevo. Así que el recinto sí tiene credibilidad en ACME, pero ciertamente hubo dos probatorias. Había que atender esos señalamientos. Por alguna razón no se atendieron, que no todos se resolvían con dinero, sobre todo los que tienen que ver con la parte educativa. Así que ciertamente es una tristeza para el país. Estamos hablando de uno de los programas más importantes de la Escuela de Medicina y único en Puerto Rico, porque de algunas especialidades hay otras residencias en otros hospitales. Pero aquí es la única que hay en Puerto Rico. Ciertamente nosotros le estamos, desde el colegio, ayudando a los muchachos para que acaben su residencia, tanto los que se quedan aquí como los que tienen que ir a completarla en otros lugares. Y ciertamente es una tristeza, pero ciertamente allí estuvieron las dos probatorias y había que trabajar con ellas. Entiendo. Esos mismos retos que enfrentó el programa de neurocirugía son retos que también están enfrentando otros programas. ¿Usted entiende que corremos el riesgo de no contar con esos especialistas en un futuro cercano? Depende de la especialidad. Por ejemplo, yo no creo que haya problemas en mi residencia, en pediatería, a la hora, excepto la parte económica. Siempre va a ser un reto. Pero en la parte educativa, de investigación y las otras cosas que requiere el programa, ahí no hay. Pero las residencias que han tenido problemas en otras áreas, además de la parte económica, pues ciertamente ACME le pone más visibilidad porque, ok, tengo 50 programas de residencia y todos tienen problemas de que no hay suficiente dinero. Pero estos específicos tienen problemas que además de que no tienen suficiente dinero, no hacen investigación, no cumplen con la parte educativa, pues eso me preocupa más. Doctor, ¿cuál es la probabilidad de que estos médicos residentes regresen a Puerto Rico después de que se van a hacer especialidades fuera? Ciertamente le van a ofrecer, igual que a todos los que se van a Estados Unidos, para quedarse allá. Porque los médicos puertorriqueños son bien entrenados, le van a hacer unos ofrecimientos y yo no... ¿Cuánto gana un euro aquí versus allá? Para que tengamos una idea de un concepto... Usted puede ganar, aquí puede ganar 500 mil, un millón de dólares y allá puede ganar el triple, cuatro veces. O sea, dos millones de dólares no es un sueldo loco para un neurocirujano en los Estados Unidos. No, para nada. Yo quisiera saber qué usted opina sobre, y si nos puede dar detalles, sobre apoyar a estos estudiantes a que se vayan a estudiar a Estados Unidos. Bueno, sí, hicieron un Go For Me, que tuvo una gran acogida, más el colegio, el distrito de San Juan del Colegio también está ayudándolo, porque ciertamente no es culpa de los residentes, ¿verdad? Y necesitamos ayudarlos. Tenemos estudiantes que son hijos de gente que tiene dinero, pero tenemos estudiantes pobres que están haciendo residencia de neurocirugía y ciertamente tenemos que ayudar a todos ellos. De los 11 se fueron ya 11, ¿no? O sea, que los dos que quedan son los que pueden terminar ya para el año que viene y no tienen problema. La pregunta, doctor, sería, por lo menos mi pregunta, ¿cuántos otros programas usted ve que tienen las mismas circunstancias? Porque neuro, los propios médicos residentes son los que dicen, mira, ¿qué está pasando esto? No hay equipo, no hay, o sea, no hay investigación, aquí no hay, o sea, no hay escoltas, no hay enfermeras, etc. Mientras que los otros programas, pues, bien pudiera pasar lo mismo, porque las circunstancias son parecidas. Bueno, por eso, depende. Son parecidas en la parte económica. Lo que ACME ve es que tengo 50 programas. Todos tienen unos retos económicos, pero hay unos particulares que tienen unos retos en las otras áreas. ¿Por qué unos tienen, están bien en las otras áreas que no tienen que ver con la parte económica y otros no? Y a esos son los que le han dado más énfasis y cuando le han quitado la acreditación a algún programa, anestesia primero, de la neurocirugía, en gran medida era porque además de la parte económica, estaban incumpliendo en la parte educativa. ¿Quién falló, doctor? ¿En qué fallamos aquí? Porque es evidente que sabemos que trauma es tan importante. Aquí se falló. ¿Quiénes fallaron? ¿Quiénes fallamos? Bueno, la responsabilidad de dirigir el recinto de ciencias médicas, el del rector y el decano de la escuela de medicina. Yo lo veo como algo tan triste, tan devastador. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Siempre, doctor. Gracias, Chayna. Gracias. Por haber estado con nosotros. Gracias, Chayna. Bueno, de nuevo, se queda uno sin palabras, ¿verdad? Porque aquí sí es la vida de todos uno, o sea, de todos nosotros, lo que está en juego. Bueno, entregadas las notas, culminó el año escolar. El año escolar más atípico de la historia, pero las notas, ¿cuáles fueron las que de verdad sacaron nuestros estudiantes? ¿Hubo de repente un cambio al final del semestre? Tuvimos acceso a las notas. Ningún otro medio tuvo acceso a este nivel de detalle. Y tenemos datos de la A hasta las F. ¿Dónde fueron las A? ¿Dónde están las F también? Pendiente. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me diga si favoreces la propuesta para que se sentencie, según pidió la Fiscalía y la Defensa a Julia Kelleher, a seis meses de cárcel y otros seis de arresto en la casa, por si acaso. ¿Estás de acuerdo con esa sentencia? Sí o no. Los resultados al final del programa. Pero nosotros en este programa les prometimos a ustedes que íbamos a tener hoy a la gente de Luma. Habíamos cuadrado, de hecho, una entrevista de hace más de una semana, porque se cuadró para la semana anterior, donde iba a estar aquí Wayne Stensby. De hecho, teníamos con nosotros a unos traductores certificados profesionales para que tradujeran al presidente de Luma. Esta mañana nos cancelaron y dijeron que venía en una entrevista a un abogado. Nosotros le dijimos que no, porque queríamos entrevistar a don Wayne Stensby y que él esté disponible. Así que, Mr. Stensby, we will be waiting for you. You have my number. You can call me. Así de sencillo, me puede llamar. Nosotros tenemos este espacio. Yo estoy todos los días aquí en Telemundo de 2 y 55 a 3 y 45 de la tarde. Ahí hay dos segmentos que yo hago y, obviamente, este programa. So, Mr. Stensby, you're more than welcome, but you're gonna answer my questions. Nada. Así que, el señor Stensby no vino, nos cancelaron esta mañana, no viene. Así que espero que para la semana que viene, si él tiene espacio, con mucho gusto, queremos entrevistarlo a usted directamente. Eso nos hizo tocar otro tema que queremos tocar esta noche con ustedes y es las notas. Esta información que usted está viendo es información de las regiones educativas de Puerto Rico, específicamente cómo funcionan estas y cuáles fueron las notas que fueron sacando. Nosotros queríamos investigar si hubo un regalo de notas a final de cuentas para evitar que se colgaran tanta gente. Como ustedes saben, en Puerto Rico, y esta información la sacamos también nosotros en exclusiva, había 24 mil jóvenes que no pasarían de grado. Primera vez que llegamos a esa cantidad. Estas son las notas a 30 semanas. O sea, faltaba todavía una. Y como pueden ver, la región de Arecibo, miren la A que había. O sea, básicamente, la mitad de los estudiantes tenían A. Y entre A y B, estamos hablando de que, por lo menos esas notas, aparenta ser que A y B, en Puerto Rico, es casi el 70% de los estudiantes. 60 y pico por ciento de los estudiantes, casi el 70% de los estudiantes. Vamos a ver ahora, y miren la F, antes de que pase. La F y la D, como pueden ver, 21% en los totales, ¿verdad? Básicamente 21, 22%. Eso es la A y B. O sea, casi todos los estudiantes, casi 70 de cada 100 tienen A o B. Estas son las primeras 30 de semana. Y de nuevo, un 21, 22% tiene DIF. Vamos a ver ahora, cuando cambia, en la próxima gráfica, que estas son las 40 semanas. que ahí suben a 50% la A y la F bajaron. O sea, que demuestra como que o se dieron trabajitos especiales o algo pasó, pero, evidentemente, hay una tendencia distinta en las últimas 10 semanas, en donde en las regiones, como que hubo más A. aquí vamos a ver el área de Ponce. En el área de Ponce, miren los grados, ¿verdad? Y es interesante cómo los primeros grados los niños sacan A por montones, caen 70, ¿verdad? Sacan A y después de eso empieza a bajar, a bajar, a bajar. Obviamente sabemos que séptimo grado hay muchos cambios y de ahí en adelante. En la región de Ponce fue donde más A hubo en todo Puerto Rico a pesar de los terremotos. A pesar de que se supone, ¿verdad?, que ahí las clases tenían un problema. Y ponemos esta región para que vean fue donde menos F hubo, también en Puerto Rico. Así que, a pesar de los terremotos, vamos a ver ahora donde más F hubo. Vamos a observarlo ahora. Nuestra región de San Juan 15.58%, casi el doble que en Ponce. Bueno, más del doble, un poquito más del doble que en Ponce. Y 40% tuvo A. Esta es la región de San Juan. Bueno, si esto no muestra evidentemente que hubo un cambio en las primeras 30 semanas, en las últimas 10 semanas, yo creo que es obvio que algo anda mal. Yo le he pedido para que esté con nosotros hoy a una ex decana que educaba a los educadores en Puerto Rico, la doctora Ángeles Molinito Rondo, a quien le agradezco por estar con nosotros. Buenas noches, doctora Ángeles Rondo. Bueno, Molinito Rondo. Buenas noches. Jay, te escucho, pero no te veo. No se preocupe, que me veo muy feo, así que mejor no me vea. Pero me puede escuchar. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Doctora, yo quiero que usted vea, o sea, viendo estas notas, ¿usted nota algo extraño o esto es lo típico de una pandemia porque aparenta ser que no solo pasa en Puerto Rico? De hecho, mi mayor preocupación es la deserción escolar, que en los Estados Unidos también se está hablando de que gran parte de los estudiantes que empezaron, no terminaron el año, se plantea que en Puerto Rico empezaron unos 270 y pico de mil y terminan 240 mil. Así que evidentemente hay un montón de niños ahí que no están, que se fueron, desaparecieron. Ciertamente, cuando yo examino esta distribución de notas, me llama la atención que es muy atípica. Y es atípica si lo analizo desde el punto de vista estadístico, porque si pudiéramos hacer una gráfica para colocar en el lado izquierdo la cantidad de estudiantes por grado y en la base las notas, observaríamos que la mayor parte de los estudiantes está bien arriba en la gráfica sacando A y esa gráfica para todos los efectos según tú la vas marcando, va formando una línea diagonal de arriba hacia abajo. hay un concepto estadístico que se conoce como la curva de distribución normal de cualquier medición que se haga a una población y en esa curva vamos a ver una forma de campana si pusiéramos todas las mediciones en una gráfica en la parte más alta de la campana si estamos hablando de notas vamos a tener a la mayoría de los estudiantes sacando C a los lados izquierdo y derecho vamos a tener menos cantidad de estudiantes sacando en el lado derecho la B en el lado izquierdo la D y bien abajo en la base de la campana vas a tener al lado derecho las A y al lado izquierdo las F y uno lo ve desde ese punto de vista estadístico esta distribución de notas es absolutamente anormal anormal en el sentido estadístico doctora antes de que siga lo que significa lo que usted está diciendo es que se supone que haya poquitas A poquita F más B más D y en promedio C y lo que estamos viendo es que hay un fracatán de A y después pues los demás por ahí para abajo exactamente eso es bien atípico o sea no hay forma de explicar esto estadísticamente y cuando uno lo analiza en función de los retos que han enfrentado nuestros alumnos durante el pasado año y la mitad del año anterior uno tiene que preguntarse a qué responde el que haya esa abundancia de A y de B cuando sabemos que muchos estudiantes confrontaron serias dificultades para conectarse para poder manejar la educación virtual para tener el apoyo de los padres esto no quiere decir que los maestros no se hayan esmerado ¿verdad? pero es una situación altamente extraña ¿no cree usted que pudo haber sido precisamente el hay bendito el estamos pasando por una pandemia hay tanto trauma hay tanta situación compleja el encierro y todos los otros pues para no ponerle más presión emocional a nuestros niños quizás por eso es que está ocurriendo esta distribución no regular de A y B bueno podría ser una inflación de notas por la razón que sea ¿verdad? el hay bendito el vamos a ayudar a los estudiantes puede darse ese fenómeno ciertamente podría también ser el producto de un currículo un poco más aguado de un currículo más simplificado eso no lo vamos a saber hasta el próximo año escolar cuando se dediquen las primeras semanas a hacer la evaluación diagnóstica de los estudiantes ahí es que vamos a verlo lo otro que sería interesante es correlacionar estas notas con los resultados de las pruebas metas doctora obviamente no quiero que no termine ese pensamiento me gustaría que volviéramos Puerto Rico dejó de coger las pruebas PISA las pruebas PISA son las pruebas que cogen a nivel mundial para comparar a todos los países del mundo ¿verdad? 65 países cogen estas pruebas Puerto Rico la cogió dos veces salimos en los últimos 10 y entonces dejamos de cogerla correcto así que no podemos compararnos a nivel mundial ahora mismo con pruebas que se usan de nuevo en el mundo entero y Puerto Rico no está participando por alguna extraña razón yo creo que nos urge volver a coger estas pruebas para saber dónde estamos y cosas tenemos que mejorar de hecho la OSD que es la organización que las administra plantea recomendaciones a países específicos mira en esto fallaste te recomiendo que hagas esto en esto fallaste creo que recomiendo esto pero nosotros no estamos participando porque como salimos mal mejor no cogemos la prueba y nos tapamos los ojos a seguir cogiendo las pruebas dicho eso directamente sí estoy de acuerdo contigo doctora la pregunta sería entonces ahora porque hubo de 48% de AES subió en las últimas 10 semanas a 52% eso es una demostración de que en las últimas 10 semanas hubo un intento de ayudar a los estudiantes podríamos inferir eso pero no lo no lo vamos a saber con certeza estamos haciendo un análisis a base de esos datos pero realmente no sabemos qué fue lo que ocurrió había que hacer una investigación más empírica y de otras variables que pudieron haber incluido doctora se planteó en el departamento de educación que por primera vez se va a dar hasta 4 clases para poder en verano en 30 días de clase o sea 6 semanas lectivas tratar de mejorar las notas a estos estudiantes que tuvieron 4 F's que por primera vez llegan a 1% de más del 10% de nuestros estudiantados eso usted cree que está bien podrán en esos 30 días remediarse esos cursos es peor y lo que hacemos es empujarlos a la deserción si los colgamos y es peor es mejor dejarlos pasar ¿qué hacemos? no yo yo creo que es necesario que se trabaje en una academia de verano y que se provean los cursos remediativos para que los estudiantes empiecen a alcanzar lo que perdieron no podemos negar que durante este año y medio que ha habido una educación virtual hay estudiantes que van a presentar unos rezagos tremendos y esos rezagos van a tomar años en eliminarse así que yo creo que sí es una buena medida que se comience en el verano y y eso no es suficiente hay que desarrollar un acercamiento muy bien pensado para trabajar primero con la evaluación diagnóstica de los alumnos al inicio del año escolar próximo y a base del análisis de esos resultados entonces estructurar las lecciones trabajar con el currículo porque yo sospecho que no se va a poder hacer el trabajo como siempre se hace sino que van a tener que hacer unos ajustes curriculares para poder atender esos rezagos que yo estoy completamente segura que se van a se van a documentar en la evaluación diagnóstica inicial del año académico próximo doctora muchas gracias por estar con nosotros la estaremos llamando prospectivamente porque sabemos que este es un tema que seguirá siendo importante para nosotros muchas gracias doctora ex decana de la escuela de educación de la universidad de puerto rico al centro de río piedras pequeño detalle vele ojo a las empresas de tutoría que que ya sabemos que muchas veces no dan mucha tutoría al revés termina siendo igual lo peor los estudiantes pero bueno en un momento John Paul Vallenilla regresa al tren urbano que fuimos a buscar ahora que van a hacer para que la gente lo use más porque nadie lo está usando o debemos mire cerrarlo y adiós que reparta suerte el tren urbano deja en pérdidas más de 100 millones al año que vamos a hacer un proyecto billonario que básicamente nos está usando pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas si favoreces lo que propusieron tanto la fiscalía como la defensa de que Julia Kérez pase 6 meses en cárcel y 6 meses de arresto domiciliario si o no que tu crees ve a telemundopr.com queremos saber tu opinión cuando terminemos el programa y me digas tu opinión si tu crees que esta bien eso de que quieres el pase 6 meses de cárcel y otros en arresto domiciliario la respuesta cuando regresemos en unos minutos además de John Paul Vallenilla John Paul Vallenilla John Paul fuiste al tren urbano eso es así estuvimos en el tren urbano y obviamente pudimos ser testigos de la baja abismal que hay en pasajeros nadie básicamente metimos una trilla y éramos los únicos en el tren lo mismo sucedió en las lanchas de Cataño y lo lógico cuando uno ve el estado en que está el tren urbano y las lanchas es pensar que se va a hacer para arreglar el problema y por eso fue que buscamos a la secretaria ahí se vienen como 150 mil pesos entre esas dos cosas básicamente por eso es que uno dice este problema hay que arreglarlo rápido porque Puerto Rico no está en una posición que vaya a tener un gasto de esta manera si no está sirviendo de nada hay muchas razones obviamente para la cual haya esa baja en pasajeros estamos en tiempos de pandemia la gente está insegura mucha gente está trabajando remoto todas esas cosas pero ya hay un problema que es desde antes así que lo lógico era preguntarnos qué se va a hacer y por eso hablamos con las personas que se supone que sepan exactamente el plan que hay para ver con esta situación y es la secretaria del departamento de transportación de obras públicas la presidenta de la autoridad metropolitana de autobuses y el director de ATI y esto fue lo que nos dijeron hace unas semanas les mostramos el estado en que se encuentra actualmente el tren urbano y el terminal de lanchas en Cataño el tren se encontraba prácticamente en desuso los pasajeros que transitaban en él se podían contar con los dedos de una mano pero también pues las personas muchas están trabajando desde las casas las universidades las escuelas eso nos afecta muchísimo ha bajado el ridership en unas cantidades alrededor de como 70% así que de verdad pues sí es una reducción significante para nuestros servicios y obviamente la campaña de utilización de los servicios tenemos que trabajarla a nivel agresivo también y también pues una vez haya pasado la emergencia del COVID la pandemia pues nosotros tenemos que trabajar con nuestros usuarios y proveerles que vuelvan a usar el tren que lo vean como una opción que puedes dejar el automóvil en tu casa y si estás en esta área de metropolitana pues utiliza el tren porque está ahí para eso utiliza la AMA que se conecta a las estaciones del tren la situación en el terminal de Cataño era similar pudimos constatar que habían pocos pasajeros y la infraestructura del terminal no estaba en las mejores condiciones mira me sorprende lo que me estás diciendo y si escuché el reportaje y me lo sorprendió porque honestamente es un terminal nuevo no sé en lo puntual que quieren decir con que se ve demacrado porque es una básicamente una estructura nueva reciente hace cinco años que se construyó sin embargo hay demacrada sucia con poca pintura ese tipo de cosas podemos ver el tema y tratar de atenderlo pero a mí básicamente hace dos semanas estuve por allí y no la encontré de esa manera en cuanto a cómo ayudar a que la gente vuelva a usar el tren el departamento de transportación y obras públicas apuesta a una campaña agresiva de medios mejorar la información que se le ofrece al pasajero en la estación y ofrecer servicios útiles en los concesionarios disponibles y eso es parte de las iniciativas que tengamos también disponibilidad sabemos que muchas personas jóvenes utilizan los apps pero también sabemos que muchas personas que regularmente usan la guagua o el tren pues también necesitan un mapa y información en las paradas yo soy uno que tiene mucho desconocimiento en cuanto a si quiero ir para tal sitio donde me tengo que parar a donde tengo que ir eso a mí me sucede ¿qué se está haciendo para abrir con esa situación? excelente pregunta básicamente estamos haciendo ahora mismo un análisis un estudio para mejorar la infraestructura de las paradas más que nada para que cualquier persona cualquier ciudadano común sea del área metropolitana o alguien que venga ¿verdad? de visitar el área metropolitana pueda saber en dónde verdaderamente va a tomar la guagua y hacia dónde va el problema del uso también afecta a los concesionarios tenemos alrededor de 30 concesionarios muchos de ellos que están vacantes esos otros campaños que estamos trabajando para poder proveer esos incentivos para que se vuelvan a llenar esos espacios también se planifica activar y fomentar el uso del carril denominado Dynamic Toll Lane o DTL para llegar de Caguas al área metropolitana que el municipio de Caguas se conecte con el tren urbano mediante el uso del DTL hasta la estación de Cupay y de Cupay pueda brincar ya sea al aeropuerto al viejo San Juan todo esto para llegar a la meta propuesta por la agencia de tener los mismos pasajeros que habían prepandemia diariamente aquí están entrando actualmente debido a la pandemia y la situación que hay aproximadamente 5 mil personas pues lo que queremos es que hayan las 20 mil que habían antes bueno ya saben nada más que entre el tren las guaguas y las lanchas son como 160 millones de pesos al año que se pierden en pérdida no estoy exagerando cuando incluyen la deuda porque en Puerto Rico dicen no, no se pierde mucho menos que eso pero no incluyen la deuda cuando le incluyen la deuda ah porque si en tu casa tú no tienes que pagar la deuda pues ¿verdad que te sobraría los chavos? imagínate si tienes que pagar la hipoteca ¿verdad? ¿qué cool sería? pues algo así lo mismo pasa con por si acaso lo mismo pasa con el Choliceo y el Centro de Convenciones que entre los dos dejan pérdidas anuales de 30 millones de dólares lo que pasa es que no le incluyen la deuda y dicen oye dejaron ganancias bueno porque nosotros el pueblo de Puerto Rico le pagamos la deuda o sea nosotros pagamos la hipoteca y obviamente la empresa privada pues se lleva la ganancia dicho eso como todos saben estamos haciendo esta encuesta en telemundopr.com donde de hecho me hicieron la salvedad de que es seis meses de cárcel y un año de sentencia en la casa no seis meses yo he entendido que eran seis meses pero bueno en fin Julia Kelleher ok mire si usted va a las dos acusaciones de Julia Kelleher hay algo bien peculiar en ambas acusaciones hoy día hay unos casos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que resuelven básicamente que tienes que probar el quid pro quo o sea el yo te doy a cambio de que tú me des de forma tal de que honestamente en mi opinión la Corte Suprema de los Estados Unidos ha hecho casi imposible que a menos que tengas a alguien grabado diciendo yo te voy a dar tanto a cambio de que tú me des tanto y cuadramos y los dos se dan la mano y ok cuadrado está a menos que lo tengas grabado es casi imposible conseguir que vaya preso el caso de McDougall el caso de McDonnell son dos ex gobernadores del estado de Virginia específicamente el caso de McDonnell es el más importante porque en ese caso este gobernador estaba recibiendo regalos de Rolex Ferraris no estoy exagerando todo un gobernador y estaba recibiendo de una persona de un amigo un montón de regalos inclusive un viajecito de 175 mil pesos este regalo el gobernador le conseguía reuniones con los jefes del gabinete pero el tribunal supremo de los Estados Unidos dijo que no había nada de ilegal porque tú puedes recibir regalos siempre que no sea a cambio de un contrato o a cambio de dinero cuando llegó al tribunal supremo ese caso revocó básicamente gran parte de los casos en este caso el de Julia Queleger porque la fiscalía federal que había planteado que podía llevarla a presa por 800 años de repente cambia de opinión porque la evidencia evidentemente está en estas posiciones le voy a dar un ejemplo Julia Queleger no era la que administraba la escuela detrás de Ciudadela porque eso ya le había pasado a obras públicas por tanto podía ella prometer darle a la gente dueña de Ciudadela ese terreno la respuesta es que no porque el dueño no era ella ella no es dueña de eso allí ni el departamento de educación tampoco es antiético se ve feo feísimo horrible pero yo no puedo prometerte regalarte la luna si yo no soy el dueño ¿se entendió? y ese es el problema los tecnicismos legales ¿verdad? y los abogados de Julia Queleger que son excelentes negociaron y le dieron un negocio buenísimo en mi opinión para ella porque por si acaso difícilmente saldría inocente por un jurado en Puerto Rico Julia Queleger y si ella apela que por ella ganan en una apelación pasaría más de un año en cárcel así que mejor cojo los seis meses y negociamos ¿se entendió? esa es mi opinión fue lo que pasó ahí esa es mi opinión los hechos son más importantes de mi opinión pero esa es mi opinión vaya a telemundopr.com y díganme ¿favorece usted la propuesta que se ha hecho de sentencia de seis meses de cárcel para Queleger? ¿cuándo regresemos? 32 personas votaron y ¿favorece la propuesta para Queleger seis meses de cárcel? ¡No! 90% ya sabe que en un tribunal federal no saldría inocente ni va a salir ya lo sabe ¿los datos son los datos? por lo siguiente voy a tener noticias buenas noches